Muy bonitos, ¿no? ¡Guau! ¿Eres un superhéroe? Sí pues, escuincla. ¿Cómo te llamas? Capitán Trasero Rico. ¿Quién es el Capitán Trasero Rico? No, 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 oigan, ¿qué les pasa? Hay como 100 bancas por aquí. ¡Búsquen otra! ¡Váyanse! ¿Qué? Es un país libre. ¿Es cierto? Es un país libre. Oiga, quiero decirle que me encantó su trabajo en O.P. ¿Cómo dijo? No. Ustedes perdonarán. ¡No! ¿Qué? ¿No te gustó O.P.? Debe haber una forma de morir. Solo tengo que morir. Más duro. Registrado por Fox.